Les voy a explicar por qué se necesita un amortiguador. En primer lugar, lo que se busca acá es un sistema antirrobo. Los delincuentes lo que hacen es ir a un ciber, van, prueban si la CPU se mueve, si la CPU se desplaza, saben que está suelta la CPU. Entonces, al día siguiente, ya preparados con una camioneta, con un arma o lo que sea, vienen y se te llevan toda la CPU. Es por eso que es necesario, y no solamente por previsión, sino por obviedad, que tiene que estar la CPU abulonada. Pero, ¿qué pasa? Para evitar que te puedan arrancar la CPU del mueble, tiene que haber un amortiguador que anule la fuerza que ejercen al pegar un tirón. Si pegan un tirón y tienen un amortiguador, van a hacer así, van a querer arrancar como sea y no van a poder, porque el amortiguador absorbe la energía de intentar arrancarla. De paso, en el caso, un uso normal de un cliente que sin querer, con la pierna, hace este trabajo, lo que sucede es que el amortiguador impida que la CPU se mueva bruscamente. Si la CPU no se mueve bruscamente, no recibe un golpe brusco, sino que todo es amortiguado, no se transfiere ese golpe a la electrónica o al disco rígido, y nada, por lo general se le prolonga la vida útil a los discos, al electrónico en general, porque al no estar firmemente fija al mueble, todo movimiento es amortiguado.